Ahí se ve? Ahora sí. Sorry, no soy muy de esto. Sí, nosotros también no sé qué pasó. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Buenas, Sila. Acá Cachico. ¿Cómo estuvo ese asado anoche? Estaba bueno, ¿eh? Estaba rico. Un poco de demasiada cerveza y carne gorda, pero bien. No pasa nada. ¿Todo bien por ahí, Che? Sí, todo bien, por suerte. Ya cerquita de volvernos, que tuvimos bastante tiempo sin volver. Y ahora el martes tenemos viaje de vuelta. Ah, qué bueno. ¿A la estancia? Sí, de vuelta a San Martín, por suerte. Hasta el 1 de mayo. Qué bueno, Che. Bueno, Hila, muchísimas gracias. La idea, no sé si ya llegaste a mirar alguno, pero la idea es hablar un poco, conocer un poco de tu historia, hablar de caballo. Y bueno, tratar de pasarla bien. Y hay muchos amigos y seguidores de Maragata que por ahí no están del polo. Así que, para quien no lo conoce, Polito es hijo, Hilario es hijo de Polito. Y Mónica Ulloa, dos fanáticos y muy conocedores de caballo. Polito, uno de los más importantes jugadores del polo. Y Hilario, un 10 goles en todos lados, en Argentina, en Inglaterra, en Estados Unidos. Es un exilio jinete y un jugador con intensidad y fuerza inigualable. Y por eso es considerado uno de los mejores dos del polo. Así que, sea muy bienvenido, Hilario. Vamos a conocer un poco de vos y contarles un poco cómo estás, cómo empezó tu año y cómo te afectó el corona. Bueno, muchas gracias. La verdad que, por suerte, el año arrancó muy bien. Gracias a Andre Borodin y a Park Place pude venir a Estados Unidos, que tenía un arreglo con ellos para alquilarle un lote de caballos y para venir a ayudar al equipo, a estar ahí ayudando de abajo, ayudarlos a ellos con las prácticas, con los caballos, armar un poco el equipo. Así que, contento de haber estado acá y de esa nueva experiencia que esta vez me tocó desde abajo del caballo. Y después, desafortunadamente, Juanma se quebró la pierna otra vez. Y nada, me tocó entrar. La verdad que no es de la manera que querés entrar, reemplazando a alguien lesionado, no le deseas eso a nadie. Así que, nada, una lástima por él. Pero bueno, divertido también haber podido jugar la 26. Así que, de un comienzo de año que parecía que no tenía mucho trabajo, pasé a tener dos trabajos a la vez, a andar todo el día de acá para allá. Así que, nada, muy contento de haber venido un año más a Palm Beach, de haber trabajado, de haber podido jugar, alquilar caballos. Así que, muy contento. Y la idea ahora, como decís, se volvió a la Argentina. Y parece que sale la temporada de Inglaterra, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Supuestamente viene todo muy bien, bien encaminado. Creo que por ahí es un poco pronto para decir todavía que está todo 100% confirmado. Pero todo indica que la temporada se va a jugar. Por ahí no están tan claras las fechas todavía, que creo que de a poco se va atrasando un poco más y pasando cada vez más a por ahí julio, agosto, y con chances de terminar en principios de septiembre. Pero, nada, en un momento íbamos a esperar acá en Estados Unidos a poder ir derecho a Inglaterra. Pero como estaba todo el clima un poco indeciso y no están claras las fechas, preferimos volver a Argentina, instalarnos en el campo, que a mí y a la familia nos encanta estar ahí. Aprovechar un poco a disfrutar de los nuevos, de la cría, ponerme al día con los caballos en Argentina. Y si Dios quiere, en mayo, fines de mayo, iremos para Inglaterra. Darío, le he arreglado un poco de tu historia. ¿Cómo fue tu primer contacto con el polo? Sabemos que obviamente tu papá ya vivía en el medio con el tema de la doma. Pero, ¿cuándo empezaste a jugar? Mirá, arrancamos en el campo. Papá domaba caballos para polo, pero no teníamos contacto. Nunca habíamos visto polo ni nada. Así que lo ayudábamos a papá en el campo a hacer caballos nuevos. A taquear. Arrancamos al principio en Petizos con mi hermano Salvador. Y nuestro único partido del año era una vez al año ir a Buenos Aires a jugar la Copa Potrillitos y la Copa Potrillos. La verdad que en nuestra época existía un torneo por año y era la única vez que podíamos jugar. Hoy en día es increíble la cantidad de polo que tienen los chicos. Y nada, hasta que tuvimos 13, 14 años, que recién ahí ya pudimos empezar a ir a jugar las temporadas. Primero a Opendoor, después a Cañuelas al Metejón y después de eso a Pilar. ¿Y llegaron a jugar los tres hermanos con tu papá? Vos sabés que no jugamos nunca. El único torneo que pudimos jugar cuatro Ulloa fue una Copa República que jugamos con Salvador, papá, y con Santos, mi tío, que vivimos los cuatro en el mismo campo. O sea, papá tiene los caballos y Santos, mi tío, se dedica a las vacas y a manejar el campo. Así que nada, fue un gusto enorme. Tenemos un cuadro grande en casa de cuatro Ulloas en la uno de Palermo, pero la verdad que estaría lindo aprovechar y hacerlo algún día con Toli, así nos podemos dar el gusto de jugar los cuatro juntos. Seguro. Acabá de dar una muy buena idea ahora en la cuarentena. Toli ya preguntó si vas a jugar con él a algún adiós. Sí, esperemos que sí, por supuesto. Con él y con Fran. Ah, sí, verdad, mi cuñado. Sí. Le falsificamos el apellido y en vez de Lizalde le ponemos el logo, así que hay algún Ulloa más en el cartel. ¿Y qué pasa? Sí. O sea, como dijiste vos, tu papá, un novador, domó de las mejores yeguas de la historia, muy metido en el polo, pero no venís de una familia de polistas, no es una familia tradicional de polistas. ¿Cómo fue el inicio y la dificultad, te imagino, que tuviste que superar para llegar al alto nivel, no siendo una familia tradicional? Mirá, creo que tuvo sus pros y sus contras. Por un lado, creo que venir de abajo de papá me ayudó muchísimo a saber de caballos, a conocer de caballos, a aprender a seleccionar mis propios caballos, a hacerlos, a comprarlos y desarrollarlos, mejorarlos. Creo que en ese aspecto fue algo increíble, que cuando tuve la oportunidad la pude aprovechar, porque creo que tenía los caballos y las herramientas para hacerla. Y creo que al no venir de una familia de caballos, tal vez para mí y para Salva, que hicimos toda nuestra carrera juntos, al principio fue un poco más lento que lo normal. Obviamente que por ahí veías chicos de nuestra edad, de 17, 18 años, que ya iban a Estados Unidos, que jugaban 26 goles, que iban a Inglaterra, que jugaban la Cámara, y bueno, a nosotros todo eso nos costó mucho más tiempo, tuvimos que arrancar solo, jugando, siempre tuvimos un equipo con Fran Irastorza y Juan Carriete, en donde arrancamos jugando la 0 a 6, creo que nos subieron 4 o 5 goles, al otro año jugamos el estímulo, nos subieron 4 goles más y jugamos la Sojo, y al otro año nos subieron a 5 o 6 goles a casi todos, y jugamos la provincia, y así fuimos año por año, a medida que íbamos subiendo un gol cada uno, subiendo nuestro nivel, y nada, lo veo hoy en día que por ahí hay chicos que tienen la posibilidad de jugar con 2 o 3 goles, a jugar un metro alto, nada, torneos de 24 goles, prácticas buenas, pero nada, no me quejo, la verdad que fue muy lindo, costó, nos costó mucho al principio, lo tuvimos que hacer todo a fuerza de voluntad y de esfuerzo de mi familia, pero la verdad que hoy se disfruta el doble. Y antes de llegar a Palermo, ¿llegás a jugar muchas veces la cámara? La cámara no, la jugué una vez, en donde el primer año, a medida que íbamos subiendo de hándicap, como te digo, llegamos a un momento en donde yo tenía 6, y Salva y Fran Irastorza 5, y el patrón del Metejón, que en esa época nos llevaba 6 meses a Europa, nos bancó, y lo contrató a Tomi Fernández Sorentes para que podamos jugar la cámara, así que para nosotros, imagínate, con 5 o 6 goles, que nos contraten un 8 goles y poder jugar municipalidad y cámara, fue tremendo, así que jugué ese año, jugué al otro año, jugué con Ernesto Troyes y Tomás García del Río, en donde ganamos la municipalidad y perdimos la semi de la cámara con Renkelauten, y al tercer año que le iba a jugar, me lesioné, me abrió la rodilla antes de arrancar la temporada, y nada, por suerte de eso, pasé derecho a la clasificación y Palermo el otro año, así que solo dos años la pude jugar. Sí, y Hilario, ¿cuándo sentiste o tomaste la decisión de hacer del polo tu profesión? ¿Y cuándo fue tu primer trabajo como profesional del polo? Creo que es una pregunta que me la hacen seguido, y es algo que se fue dando muy natural, muy espontáneo, o sea, no fue que nunca nos pusimos a pensar con Salva si nos dedicamos a esto, lo hacemos o no, o sea, nos encantaban los caballos, veníamos de una familia de caballos, y lo íbamos haciendo porque nos gustaba, porque ayudábamos a papá, y de repente nos llegó una invitación para ir a Europa por cinco o seis meses, y nada, fuimos a probar suerte, nos fue bien, la pasamos muy bien, ganamos nuestra primera plata, pudimos volver, comprarnos caballos, y nada, y ahí nos empezaron a salir oportunidades, y se fue dando, lo que te digo, muy natural, y sin pensarlo, siempre lo hacíamos como una pasión, y de repente, en un momento, nos dimos cuenta que estaba haciendo un negocio, y que de eso podíamos vivir, y que podíamos comprar nuestros caballos, y hacer nuestra vida, así que, es algo que se fue dando solo. y nos dijo tu mamá, Mónica, que además de gran polista que sos, en la época del colegio, ibas muy bien en el colegio, era muy centrado, muy organizado, y iba bien en el colegio. Era bastante disciplinado, o sea, me portaba bien, hacía los deberes, y por suerte, nunca me costó mucho, así que, mi estudio, teníamos media hora hasta Lincoln, así que, iba a la mañana, haciendo algún deber que me faltaba, iba al colegio, y a la vuelta, volvía terminando todo, así que la mochila, vivía arriba de la camioneta, mi estudio, era la media hora de ir y de vuelta, y sí, por suerte, fui un par de años abanderado, me iba bien. Bueno, ahí viene, el estudio de Juan Palermo, con el equipo de, de Trenquilón, que con Grosse, Pablo Jorecce, y Jaime, este equipo vio de la clasificación, ¿no? Ese equipo fue, sí, mi primera clasificación, va, mi única clasificación, y la verdad que, es un equipo que no me lo voy a olvidar más, muy buena onda, muy buena química, fue tal vez, mi trampolina, poder dar ese salto, y poder jugar Palermo, y quedarme ahí, por un par de años, así que, sí, fue un paso muy importante, en mi carrera. ¿Y el año, ¿cómo surgió la invitación, para jugar Palermo? ¿Ya tenías pronto, te pegó de sorpresa, o, o, o ya venías hablando, mucho del equipo? Sí, me llegó un poco de sorpresa, porque, ellos, Pablo y Jaime, venían de varios años, de haber jugado juntos, no me acuerdo si era con Coronel Suárez, y otros equipos, habían clasificado varias veces, y la verdad que, yo era chico, recién me subían a siete goles, y en ese momento, nada, chico, recién subido a siete, que te invité un equipo de esos, era un orgullo, porque, en general, en ese momento, hacés tu equipo, con chicos, y este, para lo que eran los equipos de clasificación, era uno de los equipos buenos, que ya venían clasificando, hace un par de años, así que, fue una alegría, una alegría muy grande. Bueno, Jaime impresionante, creo que ya clasificó, como ocho veces a Palermo. Debe ser el que más clasificó, y con más equipos diferentes, también. Es impresionante, es impresionante. Y, no sé si miraste, pero Cucho subió un partido de este equipo, tuyo, en el YouTube, así que, no sé si tenés los partidos, pero si querés mirar, hay uno tuyo, contra la destina. Sí, y estos días, nada, anduve medio, a mí, le acomodando todo, y no lo pude ver, pero fue nuestro debut, contra Enquelauke, en Palermo, así que, divertido para verlo. Sí, sí. Acá mandó un mensaje, Mariano y tu jazpe, que vos, que con 19 años, y 6 goles en Holanda, te despertabas tempranísimo, para limbrar los boxes, y qué sé yo, que sos un crack. Y ahí me hacían trabajar, en esa época, qué duro. Sí, esos fueron mis primeros años, íbamos a Holanda, con Salvo, a mi hermano, y éramos peticeros y jugadores, nos cuidábamos 8 caballos cada uno, y jugábamos, así que, nos levantábamos a las 6 de la mañana, teníamos que variar, hacer cama, preparar los caballos, y cuando llegábamos a la cancha, jugábamos, así que, andábamos todo el día mil, porque le ensillábamos a un patrón, y donde terminaba su partido, teníamos que ensillar nuestros, llevábamos 4 caballos, 4 monturas, 4 levantadores, los dejábamos ensillados, antes de arrancar, y nada, era jugar, y volver a la facilidad otra vez, a acomodar todo. Es lindo para que sepa la gente, porque muchos miran los profesionales, los cracks, y no tienen idea de la realidad, quién es el depolista afuera, el mundo afuera, en Europa, polo mediano, polo bajo, son mucho más que jugadores de polo. Sí, la verdad que sí, en esa época, lo que te digo, se trabajaba duro, teníamos un patrón que organizaba torneos, así que nos repartíamos las tareas, me acuerdo, Salva manejaba el camión, y llevaba los caballos a la cancha, y yo me ocupaba de organizar, nada, referis, banderilleros, los torneos, así que, cada cual tenía su tarea, y después teníamos que llegar, ensillar, prepararnos, nada, en esa época andaba cansado, hoy, contento de haber, pasado por esa experiencia, y de que me sirva de aprendizaje. Seguro. Eso es lo lindo. Bueno, ahí, volviendo a Palermo, el año siguiente, 2009, ya vas a un equipo grande, vas a Chapa 1, jugar con el monstruo, Bauti Ege, ¿cómo se jugó la invitación, Hilario? Y bueno, fue todo muy rápido, porque pasar de jugar, la cámara, al próximo año, clasificación, y Palermo, y después de ese primer Palermo, me fui a jugar con él, que quería hacer un equipo nuevo, con Paco, y con Rodrigo, así que, lo que te digo, para mí, cada paso de eso, es pasar de clasificar, a que ya te invite un equipo, clasificado entre los seis mejores, y era un paso gigante, así que nada, experiencia muy linda, esos dos años que hemos juntos, la verdad, la pasamos bien, había justo, me acordaba de eso, un partido ahora dando vueltas, cuando jugamos con Piqui, y Paco, y entra Polito de suplente, así que, fue una linda experiencia. Ese partido fue impresionante, casi ganó la Delfina. Sí, queda para la historia nuestra, ese partido, la verdad que, fue muy bueno. Bueno, y, aunque Bauti ya no era, ya no estaba en su mejor momento, pero estamos hablando de uno de los mejores jugadores de la historia, ¿cómo era jugar con Bauti? El tema de, ¿había mucha charla, previa partido, mucha estrategia, o, ¿cómo era Bauti dentro de la trucha? ¿Saría jugar nomás? Sí, esos son muy naturales, muy espontáneos, o sea, saben jugar de memoria, y bueno, algo que por ahí estuvo muy bueno, fue cuidar ahí adentro, creo que no hablábamos tanto, porque estábamos todo el día juntos, en el día a día, jugando prácticas, con los caballos, entonces por ahí, no es una charla de dos horas de una reunión, sino que es mate día a día, y vas aprendiendo conceptos nuevos, cosas de los caballos, pero nada, era, me acuerdo, el día a día, era muy divertido, y la verdad que, un muy lindo aprendizaje, y en esa época, cuidaban Horacito, Marcos adentro, así que la fray técnica estaba muy buena, fue una experiencia para mí. Bueno, ahí nos mandan abrazos de España, de Holanda, de Francia, de todos lados. Y ahí arrancamos, Holanda, Bélgica, España, Madrid, Soto Grande, todos los... Jugás dos años, en Chapa 1, 2009 y 10, después dos años en Kiara, 2011 y 2012, y ahí en 2013, entras en el proyecto nuevo, con alegría, y es un año muy importante para vos, van a la primera final de Palermo, hacen una semifinal impecable, en contra de Edersina, a donde no le dan tiempo, le ganan bien, y un partido perfecto, de los cuatro jugadores, qué lindo partido fue ese, imagino que tu primer gran partido histórico, de tu vida, gran paso en mi carrera, el paso alegría, va a ser algo que va a quedar marcado para siempre, creo que venía de equipos buenos, que daban pelea, y creo que ese equipo estaba un escalón arriba, y creo que, no sé, la pasaba, teníamos un gran equipo, y la pasábamos muy bien dentro y fuera de la cancha, la verdad que con Polito nos entendíamos de memoria, y nada, creo que esa semifinal en Palermo, fue tal vez nuestro partido perfecto. Hilario, ¿y cómo fue la semana de esa pega a la final? Disculpa, no te pude escuchar. ¿Todo bien ahí? Me quedé sin batería. Ah, dale, dale, tranquilo, tranquilo. Cargas que todavía estamos empezando, hay mucha charla. Yo pensé que era un ratito nomás esto. Bueno, si te cansás, avisarnos, ¿eh? No, no, está todo bien. La raza, cápita en polvo. Ahí entró Polito. Juan Martín, Calvete, Castro. Bueno, ahora estoy de vuelta. Dale. Ahí está Polito. Bueno, saludos. Lo que te pregunté, imagino, bueno, ganamos la final de Lestina, la perdón, la semifinal de Lestina, van a tu primer final de Palermo, tú y el equipo. ¿Cómo fue pasar la semana esa prueba a final? Y la verdad que fue, en ese momento, fue una semana increíble. Creo que no caíamos de lo que habíamos hecho. Primer año que jugábamos juntos, era un equipo nuevo, ganarle en ese momento a Arlestina, que la verdad que Arlestina y la Dolpina venían siendo por año lejos los dos mejores equipos. Creo que de repente, cuando quisimos acordar, ya era viernes a la tardecita y se nos había pasado la semana. Es como que estás en otro canal, no entendés ni lo que viene. Creo que después de jugar la final de Palermo, a los dos o tres días nos fuimos al campo y recién ahí es como que caes un poco de todo lo que pasó y lo que pudimos hacer. Bueno, y la final, otro partido impresionante. Venían adelante, hacen Tito y Cháquer, jugando igual a igual a la Dolpina. En ese día, ¿qué te parece que faltó para llevarse la Copa? Y mirá, creo que ese día arrancamos mal, arrancamos dormidos, creo que es más, íbamos 5-0 y de repente nos despertamos, empezamos a mejorar, a mejorar, Polito la empezó a meter de todos lados, como lo venía haciendo toda la temporada y creo que después ya para el quinto o sexto Cháquer era partido, estábamos parejos y tal vez nos faltó un poquito de experiencia al final y capaz que algún caballo también, yo creo que nosotros veníamos al 101% y esos equipos grandes saben manejar los momentos del partido, saben regularse, creo que venían también con un poco más de caballo y creo que cuando llegamos al séptimo y octavo ya nos superaron. Ahí Polito pides para contar cómo eran los team meetings. Los team meetings, no sé, sería un mate en el Palenque porque no había mucho más que eso. Era vamos, vamos a la cancha y no, por suerte, como te dije al principio, la pasábamos muy bien adentro y afuera de la cancha y creo que eso se notaba mucho y también ya llegó un momento que jugábamos casi de memoria y no hacía falta hablar mucho. Creo que cada cual tenía su rol bien definido, sabíamos lo que iba a ser Freddy, nos daba mucha seguridad atrás, Lucas y yo teníamos que circular al medio y pegarle de primera y Polito creo que no sé si no fue su mejor año, obviamente que tuvo millones de años, pero ese año creo que fue increíble. La alegría, no sé, era Polito, hacía todo él, encaraba, metía los goles, metía los penales, goleador, nosotros lo que te digo, nosotros tres teníamos que circular, atacar a un hombre, pegarle de primera y el resto lo hacía Polito. La alegría, te mando un abrazo, Johnny Cudino, fue tu peticero. Sí, peticero mío. Hilario, en 2017 ganan a la Dolfina en el Jaligan por primera vez, una semifinal también impresionante, termina, si no me acuerdo, si no me coloco, con un penal de 30 yards de Zapo para el silbato, para terminar el partido. Y en la final pasa algo raro, un partidazo contra el Estina, venir controlando el partido, ¿te acuerdas? Y ahí se cae Zapo, sale mal de la cancha, entra Lucas James, que es un jugador, un crack, pero sabemos que abajo del nivel de Zapo, y ahí cambia todo. El equipo del Estina crece mucho, ya hablamos con Polito sobre este partido, fue una barbaridad, y la alegría siente el cambio del tiempo afuera, el tiempo parado, y el cambio de equipo. Y eso es una prueba que Polo no es mucho más que solo los jugadores, hay muchas cosas involvidas, no es una matemática exacta. Y mirá, son la clase de partidos que no te dejan dormir por unos cuantos meses. son los partidos que te levantás a mitad de la noche pensando en eso y sabiendo que no te lo vas a olvidar más. Creo que venimos jugando bien, con salvo, hablaste un poquito de la final esa, del duro que fue perderla, y ahí se cortó tu audio. Es que creo que lo quería cortar a ese audio. Sí, sí, sí. Por ahí cambiamos, vamos a la otra. No, 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 la verdad que hay que aceptarlo, las derrotas creo que hay que saber asumirlas y aprender de los errores y mejorar esas cosas. Creo que fue una final que podría haber cambiado un poco nuestro rumbo y el de alegría en ese momento, creo que éramos un equipo que veníamos de abajo, habíamos tenido una final de Palermo, estábamos en una final de Herlingham, creo que ganar esa final hubiera sido increíble y nos hubiera potenciado mucho y me parece que ese día dejamos pasar una gran oportunidad, la verdad que tuvimos la chance de ganarlo, veníamos dominando, veníamos jugando bien y fue un error nuestro, la verdad que no hay nada que echarle la culpa, creo que los cuatro jugadores nos desconcentramos y dejamos de pasar una oportunidad única porque no muchas veces le podés ganar a la Dolphin en una semi y podés estar en una final peleando igual, igual contra Arlestina y creo que ese día dejamos pasar una gran oportunidad. Bueno, ahí en este año salen de alegría, se termina el proyecto de alegría de los tres y es una cosa bastante audaciosa de ustedes porque salen un momento muy bueno del equipo y además un equipo que era muy adorado por todos, así que una decisión que no debe que ha sido muy fácil para ustedes. La verdad que no, fue una decisión fácil, obviamente que teníamos con mucha química, nos seguía un montón de público, habíamos logrado un nombre, un equipo que nos podíamos identificar y no, que fue otro de los grandes pasos de mi carrera, animarme al cambio, creo que veníamos creciendo mucho los últimos años con alegría, pero yo sentí que ese equipo había llegado a un techo, que la motivación había llegado a un techo y que necesitábamos un cambio, el destino y la dolpina estaba siendo muy difícil y se debía mucho a caballos, creo que hacíamos lo que podíamos todos y estábamos bastante cerca de ellos, pero creo que no estábamos al nivel ni la dolpina y hacía falta un cambio y creo que cuando hablamos con Camilo y la gente de Monjitas, creo que era la combinación ideal, o sea, un equipo que funcionaba con una identidad, con el aporte de organización de las Monjitas, con todos los caballos que ellos tenían y con el nuevo proyecto que estaban encarando, que era comprar las mejores yeguas, juntarse con las mejores yeguas que había disponibles en el país y creo que fue algo que se hizo, ¿no? Camilo compró yeguas de gran calidad, yeguas que eran cracks en Palermo que jugaban dos checkers y creo que creo que parece que con eso estaba uno o dos escalones arriba de lo que era sobre todo alegría antes, ¿no? Bueno, ahí, en 2018 en un partido bajo, mitad del partido bajo tormenta, era un escenario de película, hace un otro partido y le ganó una semifinal. Sí, creo que fue una semimeo parecida a la de alegría, fue esos días que llegás bien, que el equipo llega bien, con confianza, con un sistema de juego, con un y que llegan con los caballos en buena forma, con chihuahuas, y creo que tuvimos un gran tiempo. Bueno, vamos a hablar un poco, dejemos, dejemos para hablar del nuevo proyecto Palermo 2020 en la charla, vamos a hablar un poco ahora de Estados Unidos y de tu pueblo en el exterior. En Estados Unidos lo ganaste todo, incluso la triple C-Corona en 2010 con Craig Orchard, junto a Julio Arellano y Adolfito Cambiasso. Yo me acuerdo que jugaste con Cambiasso una vez en la Copa de las Naciones, un año antes, 2009. ¿Fueron las únicas dos veces que jugaste con Cambiasso? Sí, fueron las únicas dos veces que jugué con Cambiasso, la Copa de las Naciones que la ganamos con Polito y Tau y Usandizaga, fue un año antes de que yo fuera con él a Palm Beach y después acá en Estados Unidos tuvimos una temporada increíble, nos fue muy bien, ganamos la triple Corona, así que un gran año. No, perdón, y acá jugamos dos años y al otro año jugamos con Nachi Duplessis. Ah, sí. Acá en Palm Beach jugué dos temporadas. Vale. ¿Y cómo fue la experiencia de jugar con Cambiasso? Increíble, la verdad que es un animal dentro y fuera de la cancha, está en todo detalle, creo que pocas veces he jugado con un jugador que conozca tanto de caballos, conoce tus caballos, los de los contrarios, se sabe todo y la verdad que otro de los... hace falta hablar mucho, no hace falta la reunión de equipo, creo que ya miramos un video en toda la temporada, ni tuvimos una charla de equipo. Era algo que surgía muy natural en el día a día de cómo jugar. Bueno, en 2014 ganan de nuevo, ahora ya con alegría, junto a Polito, Julian Mannix y Corchito, ganan el US Open. Y en la semi ganan de FAPU, y en la final ganan de SAPU, junto a Nero que reemplaza a Cambiasso. Así que venían de una final muy importante de Palermo 2013, y en 2014 ganan el US Open con alegría y vos... Lo que estaba diciendo que después de la final de Palermo en 2013 van a Estados Unidos con alegría y ganan el US Open con Polito, Corchito, Zabaleta y Julian Mannix. No, con Mariano Aguerre. Ah, yo... Ah, no era con Polito esa. Sí, Mariano. No, con Mariano Aguerre. Ah, está bien, está bien. Así que dos años importantes para vos, desde Palermo a US Open en el año siguiente. Sí, tremendo. la verdad que ese año la pasamos muy bien, teníamos un equipazo y funcionábamos bien. Creo que ese año Julian estaba en un gran nivel. Teníamos un equipo que jugábamos casi como en Argentina, jugábamos de a cuatro y la verdad que fue una gran temporada. Perdimos la final de la Copa de Oro contra Valiente y por suerte tuvimos nuestra revancha en la final del US Open y la pudimos ganar en suplementario. Sí, pero me imagino que la final y el partido de lo más importante de tu vida, el Polo hasta ahora, fue el logro de ganar el US Open en 2018, donde jugaron juntos Adolfito y Fafu Piedes. ¿Cómo se prepararon para esta final? Así que, o sea, era un equipo que venía invicto, había ganado todo, era un equipo que todos decían que casi como invencible, así que, ¿cómo fue la charla pre-equipo y cómo estaban los ánimos para este partido? Y, mira, fue, creo que llegamos muy concentrados, muy enchufados, sabíamos, sabíamos jugado dos o tres veces muy bien, por tres, cuatro, cinco goles cada partido, sabíamos que esos eran mucho mejor equipo que nosotros y la única chance era llegar ese día con los cuatro en muy buen nivel, jugar en equipo, porque teníamos un equipo que jugábamos de a cuatro, Jared estaba jugando increíble y nada, teníamos que tener un partido perfecto y todo bien, creo que si no hacíamos todo bien no teníamos chance porque ya le habíamos jugado otros partidos y jugando en un buen nivel igual habíamos perdido y creo que ese día se nos dio, planeamos, de mover la pelota, de tratar de separar a Adolfito y a Facu de que no se puedan juntar y tratar de darle ritmo y jugar de primera que creo que teníamos un equipo muy balanceado y en donde los jugó muy buen nivel. bueno y para hacer el partido algo más impresionante e importante para vos en la mitad del partido tomás un bochazo muy fuerte en el anteojo que te corta toda la cara y tomás 17 puntos así que ¿cómo te sentías y por qué tomás la decisión de volver a jugar? ¿te dolía mucho? ¿podrías mirar algo con el ojo? bastante pero no no me dolía mucho y cuando vi a mis compañeros que estaban querían seguir jugando que me animaban a seguir nada vi que que era el día en donde no importaba quién estaba jugando quién tenía la bocha sino que lo que funcionaba era el equipo el sistema creo que Nino Tin Yare estaban todos en un gran nivel entonces lo que tenía que hacer era meterme a la cancha y tengo mucho protagonismo creo que los goles importantes los terminan metiendo los terminan metiendo ellos pero nada veía el equipo estaba bien estaba unido seguíamos concentrados y y bueno hablando un poco no te decía que nada hoy hace un rato me preguntaste y me dolió hablar de esa final de de Herlingham en donde creo que se nos escapa a nosotros ese día cuando estaba con el ojo sangrando en el palenque miro a todos mis compañeros y me acordé de esa final de Herlingham que habíamos perdido me acordaba de cómo perdimos la concentración perdimos el foco en lo que teníamos que hacer y la verdad que me di cuenta que en ese momento lo que estaba funcionando era el equipo los cuatro jugadores estaban en un gran nivel no importaba si si el que estaba aportado era yo o era Charles creo que todos estaban haciendo bien su trabajo y y por eso pedí pedí arrancar rápido para para seguir porque estábamos en un gran nivel y estábamos muy concentrados que es lo que necesita necesitar para ganar en esa clase de partidos y creo que un poco pasó eso porque creo que en esos dos chakers que quedaron yo no tuve mucho protagonismo es más las jugadas importantes se mete un golazo team y bien arrancamos después un golazo Jared y Nino es más creo que te diría que lo único que hice esos dos chakers fue acompañarlos y estar adentro de la cancha pero nada noté que el equipo había llegado bien estaba concentrado y era era el día para ganar o sea no había que desconcentrarse ni dejar pasar la oportunidad un día histórico bueno hablando un poco de Inglaterra en 2011 ganaste con Zacara junto a Deltour y Nacho Precís en las semis ganan de Falco y Gonza con Bama de Areco en la final de Tincho y Sebastián Berros de León ya tenía un equipo el equipo Zacara cuando empezaron a jugar ya lo tenían como un equipo con chances para llegar tan lejos como fueron evoluyendo en los abiertos y creo que arrancamos un poco ese año de menor a mayor éramos un equipo joven éramos todos chicos yo estaba recién subido a ocho goles Nachi recién subido a siete del Tour creo que tendríamos todos no sé veinticinco años no me acuerdo cuánto teníamos nada por ahí no arrancamos de la mejor manera pero éramos un equipo que éramos mucho Lindon Lee era un patrón que jugaba muy bien muy disciplinado y creo que a medida que fue pasando la temporada empezamos a jugar cada vez mejor cada vez mejor y creo que la Copa de Oro fue el mejor momento partido fuimos jugando cada vez mejor ahí te pregunto en la Moscú llegaste a jugar en ella sí te diría que la pongo en el top 2 top 3 de las mejores llevas que jugué en mi vida y tal vez te diría la mejor porque la verdad es que tenía todo era impresionante y tuve la suerte de jugarla en su mejor momento porque creo que era cuando estaba en su apogeo cuando todavía estaba sana el año ese fue impresionante igualmente el año que ganamos yo no la juego la juego al otro año la compra Linden y la juego al otro año que jugamos con Nachi Duplessis y Manu Plaza pero ese año fue increíble la verdad muy completa o sea tenía boca tenía corta sentía que los pasabas por donde sea creo que si agarro lo mejor de la mareada el naipe y la macana los pongo en una licuadora creo que sale la moscú bueno para tener una idea Facu Pérez dijo que la mejor riego que jugó en su vida fue la mosca no te diría que sí la más completa sin dudas o sea hoy tenía todo la yegua la verdad que era impresionante tenía pulmón la podía jugar chacar entero volaba a su vez en la corta paraba primero que ninguna no era impresionante y sobre todo muy ganadora muy guapa o sea a donde tiraba la bocha la yegua pasaba impresionante en la semi en contra contra los pies hay un gol que tenemos que nombrar un gol que se creó muy famoso ahí lo vamos a subir para que miren todos a ver no ahí es ahí ¿puedes mirar ahí Vario? sí lo estoy viendo contamos un poco cómo fue eso ya había hecho algo parecido con eso no creo que la primera vez que daba vuelta se me dio quedé cortado solo no me quedaba otra jugada y bueno le tenía que tirar a la bocha por suerte le pego creo que una vez ahí pasando la 60 y después ahí ya llegando a la línea pero ya venía con envión sí sin duda otro de esos días donde el equipo estaba bien y nos salían todas ese día fue impresionante salió todo el equipo jugó perfecto ese día el equipo jugó perfecto y nos salían perfecto Hilario a Brasil nunca llegaste a venir ¿no es cierto? no fui una sola vez de vacaciones nunca jugué nunca jugué en vacaciones ojalá vengas pronto es una de las cosas que me queda para hacer sí pero tenés una relación importante con brasileños ¿no? ya jugaste con algunos patrones en Argentina brasileños sí jugamos un año los Polo Tour con Cabreúa la verdad que con Ricardo Portugal y su equipo la pasamos muy bien nos fue muy bien ganamos varios torneos después jugué varios años para Roberto Villarreal para el equipo de Villarreal jugamos en Ande en Serdeña en Argentina también ganamos ganamos varios Polo Tour ganamos la República así que muy buena experiencia con todos los brasileños que bueno un abrazo Ricky y Portugal los escucha gracias gracias también te mando un saludo chau y hola jugamos mucho jugamos mucho juntos con Roberto Chepolita Hila hablando de caballos y hablando con vos es imposible no nombrar a Polito y tu mamá estos fanáticos de caballo tu papá para quien no lo conoce difícil no conocerlo pero domó cuartetera domó el toro chequera luna creo que Guillermina también ¿no? creo que sí bueno de las mejores de la historia pasaron por ahí ¿llegaste a montar en esas máquinas cuando estaba en tu casa ahí en cuanto hacía tu papá? y varias de esas las más viejas sí porque en esa época estaba mucho tiempo en el campo me acuerdo que creo que fue el año de la cuartetera la Lapa estaba Buena Ventura había varias de esas papá creo que ese año se quebró así que tuvo uno o dos meses sin poder andar y y nada lo ayudamos bastante nos subíamos a todas esas y después empezamos a empezamos a viajar empezamos a empezamos a jugar al polo la temporada en Pilar y ya desde ese momento es como que tal vez cuando íbamos algún día al campo nos subíamos y para para comparar con las nuestras para tantear las veía siempre me intriga subirme esos caballos pero pero empezamos a perder un poco el día a día y por ahí subirnos a todos me imagina bueno acá dicen que el toro fue Bonilla no fue tu papá pero ahí ¿qué dice? el toro fue por Bonilla por eso me preguntaste un par rápido y me tenía que poner a pensar entonces no le quites mérito al colorado Bonilla que se va a enojar ya está arreglado y llegaste bueno lloraste mucho a tu papá entonces lo llorabas en la hechura el segundo paso si al principio al principio si lo ayudamos bastante con Salva siempre para aclarar también la luna fue Fernández que lo domó y la tu papá sigue domando tus caballos papá sigue domando todo todo lo que criamos y alguna potranca que se compra él doma todo nosotros tenemos la cría a medias todos los caballos que tengo son a medias con él así que compartimos un poco las tareas por ahí yo crío él las doma y las vamos haciendo juntos que lujo no es muy común Hilario mirar padrillos en el autogénica pero vos jugás en varios y hay dos que hay que nombrar y cuando jugás brillás aún más el naip y ahora el machito os vesquite ¿hay un motivo especial para que jugás tanto los padrillos? sí creo que me gustan obviamente que juego los mejores y los que son muy buenos pero me encanta el corazón que tiene no te abandona nunca los dos en ese sentido son muy nobles obviamente que el naip es superior y fue el caballo que me acompañó pero sí creo que el padrillo bueno es un pingazo sí bueno y tener en casa y crecer al lado de un brent con esos dos de caballo como tu papá y tu mamá o sea gente que de verdad conoce y lida con el caballo ¿te parece que te da una ventaja en comparación a los otros jugadores? ¿y qué es lo más importante aprendiste con tu papá en relación con los caballos que pudiste llevar a las canchas y creo que me ayudó a enseñarle a un caballo cómo parar cómo doblar creo que lo que más me ayudó tal vez me ayudó a corregirlo porque van tomando agarrando dolores van cambiando se van defendiendo entonces como que los caballos veo que en su carrera continuamente hay que estar puliendo ¿por qué se te dice? trae un boquín ¿por qué se te dice? ¿por qué se te dice? ¿por qué se dice? ¿por qué se dice? está aprendiendo una mala y le da a los cracks en Instagram hoy ya maneja el Instagram y el Ario ahí volvió ahí dale volviste ahí estamos de vuelta dale ahora sí estamos hablando de lo que pudiste llevar no sé que si se va a escuchar de la pregunta anterior sí sí escuchamos escuchamos y la Ario ¿nos escuchás bien? y bueno te repito no se escuchó mucho pero te repito creo que primero ¿cómo? sí sí te escuchamos bien ahora ah perfecto no te decía que primero me enseñó a enseñarle a los caballos cómo parar cómo doblar cómo manejarlos cómo ayudarlos cómo poner las piernas todo lo que hay que hacer para que ellos aprendan y creo que lo que más valoro de eso fue que me ayudó a corregir un caballo cuando cuando agarra un vicio cuando cambia creo que cuando los caballos empiezan a jugar van cambiando mucho porque nada algunos se ponen agresivos otros agarran vicios otros obviamente tienen dolores se van defendiendo entonces creo que los caballos a lo largo de su carrera hay que constantemente corregir errores pulirlos ir mejorándolos o manteniéndolos entonces creo que el valor es eso por ahí de llegar a tener un caballo y después poder hacer que me que me aguante que me dure un par no se fue de nuevo Hilario creo que nos está escuchando a ver si va a encontrar su lugar con un ya de mejor ahí que se cortó de nuevo tu sonido a ver qué pasa con Hilar entrevista en tweets está cortado vamos a ver si le hallamos un lugar con un internet mejor que no se agudra a ver a ver si a la hora escucha hola cuarentena se consumió todo el wifi no nos queda dicen que no pagaste la cuenta y no la pago yo la paga la doña en casa alquilada vamos vamos a tratar de seguir por acá Hilario cuéntanos un poco de la historia de la fantástica la lluvia que te acompañó por un montón de años crees que eres de la potrillos esa es otra que está en mi top en mi top ranking arriba creo que esa jugué el último año la potrillo cuando tenía un gol y la llegar creo que uno de sus últimos Palermo fue partido contra la Dolphina que perdemos en suplementario que entra Polito ese día creo que se retira así que me bancó creo que 10 temporadas y llegué de un gol a 9 qué impresionante tu mamá con todo la historia con mucho cariño de ella sí es una pura que la domó papá y la hicimos nosotros de polo y sí me bancó en toda mi carrera fue pasando por todas sus etapas jugó estímulos ojo provincia cámara copa de oro hasta que llegó a jugar en Palermo ¿tiene hijos jugando o Hilario? sí tiene dos el año pasado jugué una yegua va el anteaño jugué una yegua que se llama la viña fanática y el año pasado y este año entró otra que se llama la viña y la llevé ahora las dos a Inglaterra así que van a estar allá en Inglaterra la fanática ya jugó el año pasado en Inglaterra y maravilla viajó ahora así que si se llega a ser Inglaterra van a estar las dos fantásticas en Aipe allá en Inglaterra qué bueno hay preguntas Pepe Dignos si tenés hijos de Naipe jugando ¿cómo está dando? y hay varias está está en Inglaterra la viña carta que tal vez es una de las mejores hijas de él que el año sacó manta en la semi de la copa de oro el año anterior sacó manta en la semi de la copa de la reina fue mejor llegó a polo argentino y de guards después tengo este año se ve ahora la viña castellana ya tuve dos temporadas acá en Estados Unidos mejor yegua el anteaño estuvo nominado entre las tres mejores yeguas de Palm Beach y este año entraron acá nos preguntan por qué por qué cambiara cambiabas el freno del del Naipe el freno de Naipe porque en un momento empezó a pasar la lengua y no me daba cuenta por eso cambiaba el freno buscando el freno fue una temporada hasta que después descubrí eso y empecé a atarle la lengua y desde ese momento volvió otra vez a jugar siempre de grueso y siempre con el mismo freno en 2018 además de ganar los Open fuiste elegido el jugador mejor montado de la temporada americana así que es un premio muy importante para todos pero me imagino que es muy más especial para vos que tenés una conexión muy grande con los caballos ¿cómo que sirvió el premio ese? fue un premio muy lindo para mí para mi familia y para todo mi equipo de trabajo hay mucha gente detrás en el campo veterinarios peticeros herreros pilotos así que fue un premio muy lindo especialmente que ese año tenía creo que el 80% del lote eran todos criados por nosotros así que fue muy lindo recibir ese premio y contento para para toda la cría nuestra que recibió ese premio Hilario ¿llegaste a clonar algún caballero alguna llego tuya? ¿qué te parece el tema de los clones? Tengo dos clones de La Mareada que tienen un año y la verdad que no hice mucho más obviamente que hay clones excelentes como lo de La Cuartetera y muestran un gran resultado y creo que también hay clones de no muy buena calidad también así que nada creo que soy nuevo en esto no lo conozco mucho creo que no tengo derecho a opinar tanto intenté con La Mareada que me dio un poco de lástima que haya jugado tan poco creo que tuvo solo dos temporadas en Palermo y creo que tenía mucho más para dar pero pero nada a mí me encanta la cría me encanta combinar me encanta seguir combinando genética y tratar de sacar algo cada vez mejor pero pero nada no soy quien para decir que que es lo correcto no sin embargo le quise dar una chance a La Mareada que que creo que pudo haber jugado varios años más bueno ya nos hablaste de algunos pero ¿cómo sería tu top five de caballos que ya jugabas en tu vida? y creo que está Moscú primero y después viene Macana Naipe Mía y Mareada creo que de los míos Naipe Macana Mía y Mareada son lejos mis cuatro mejores caballos ¿y alguno caballo y algún aniversario que te gustaría tener en tu pareja? la cuartetera y sus clones los nueve el clon 06 sobre todo no sé nunca me subí pero se ven impresionantes bueno hay muchas llevas buenas la Guillermina es impresionante hubo una yegua que tuvo un par de años excepcionales que tuvo Sebastián Merlos en esa época que jugábamos en contra en Saqqara que se llamaba la Yacybel si me pongo a nombrar pondría 100 caballos en mi lista pero creo que de los que me acuerdo rápido Guillermina cuartetera esos son impresionantes sos de esos que le gusta mirar partidos de otras épocas le gusta mirar partidos tuyos ¿te gusta mirar partidos de polo? sí me gusta no te digo que me la paso todo el día viendo videos pero sí me gusta me gusta acordarme de partidos me gusta ver caballos sí me gusta no soy un enfermo de ver videos pero me gusta ¿y de esta época de otras épocas tenés algún jugador que fue una inspiración para vos de la forma de jugar la forma de organizarse? sí sin dudas creo que hoy el número uno siempre fue Gonzalo Pérez no solo por lo que hizo adentro de la cancha sino por lo que hizo afuera por la cría que formó por el equipo la organización el nombre que tiene su cría hoy su lugar creo que sin embargo sin dudas es el es la persona el referente a seguir creo que hoy logró un imperio con Arlestina y bueno sin duda cambiazo creo que siempre estuvo muy montado superó adversidades creo que en su momento cuando él se va de Arlestina y no tenía caballos fue increíble a la velocidad que armó un equipo competitivo y se logró montar y lo que hizo estos últimos años con la Dolfina creo que creo que queda sin duda que queda para la historia ¿no? Sí y hablamos de muchos partidos importantes creo que casi todos pero si tuviera que elegir un partido que para vos fue no olvidable que tenés los más lindos recuerdos ¿cuál elegirías? no sé si fue porque fue la primer semifinal o qué pero esa semifinal de Palermo del 2013 fue increíble bueno hay un video muy divertido tuyo que hicieron los amigos de Polo Channel a donde taqueás le llaman creo que la pingoleta vamos a pasar el video para que la gente la mire pero ¿praticás mucho este taqueo? porque ya lo vimos hacer muchas veces de partidos ¿praticás eso cuando taqueás? no la verdad que no lo practico mucho pero es una jugada que me divierte en prácticas por ahí cuando quedás enfrente al arco obviamente que siempre es algo muy muy informal ¿no? que lo haces en las prácticas pero sí por ahí divertido en alguna práctica que se pone rabiosa es una forma de de meter algún gol y hacer enojar a los contrarios pero ya los hacen partidos ¿no? algunas veces lo hice una vez una sola vez pero me cobraron un foul no valió el gol ¿ah sí? ¿y hablando de taqueo ¿usás alguna estrategia para mejorar para especial para el taqueo para la dirección en cuanto taqueás? sí sin duda que cuando taqueo me encanta practicar los tiros ¿no? creo que en el polo para que te salgan al polo se juega haciendo pases y para que los pases te salgan lo tenés que practicar entonces cuando taqueo intento ponerme objetivos de dónde quiero poner la pelota en el próximo palo y por ahí practicar ¿no? lo que es un back abierto un cola un abierto distancia ángulo creo que hoy en día hay que poner la zona en donde un compañero pueda doblar y pueda llegar a agarrarla y eso se practica creo que hoy en día agachar la cabeza y tirar un back de 100 chardas no existe como que un back hoy tiene que ir a una zona en donde tu compañero viene ganando en donde viene dominando la posesión y bueno todo eso se practica taqueando claro claro bueno tenés un estilo de juego muy intenso sos un jugador que das todo todos los minutos de todos los chakers ¿cómo te preparás físicamente para eso? ¿solo arriba del caballo o también mucho gimnasio? ¿cómo es tu rutina de training para el polo? y sin duda que para para hacer ese polo tan intenso los caballos tienen que estar en un muy buen nivel y muy bien puestos porque si no obviamente te quedas sin nafta a los dos minutos y por un lado está todo el tema de los caballos y la caballerilla y por el otro lado le doy ya hace varios años bastante bastante pelota al gimnasio a entrenar a compensar un poco lo que lo que haces o no haces arriba del caballo y también siempre con un quinesiólogo estando estando en condiciones sin que te duela nada así que hoy en día se hace bastante profesional y estás bastante bastante cuidado ¿no? sí y cuanto más viejo más sí tal cual pero bueno hoy en día como te digo yo creo que los entrenamientos son bastante complementarios a lo que uno hace arriba del caballo así que si montás mucho yo por ahí intento hacer varias cosas de elongación de agilidad creo que el caballo por ahí te deja un poco más duro así que en el gimnasio por ahí en vez de hacer fuerza tratás de compensar de estar ágil de estar con reacción de estar suelto y bueno el quinesiólogo también ayuda mucho para eso y es interesante Hilario que muchas veces los jugadores que juegan en tu equipo asumen tu manera de jugar tu ganas tu actitud y eso se nota cambian la manera hasta de jugar el equipo ese que ganan de facto y cambiazo era impresionante que parecían que iban cuatro hilarios jugando en el mismo equipo de qué manera pasas para tu compañero esta gana toda esta manera de jugar un ejemplo o hay mucha charla psicólogo charla motivacional para que cambie la manera de jugar y asuman la intensidad del partido como juegas vos y mira creo que es un trabajo de hormiga que se trabaja día a día en donde por ahí tratás de tratás de dar un poco el ejemplo de marcar el ritmo de las prácticas de que de que tus compañeros se tomen ese desafío con seriedad y creo que uno haciéndolo y yendo a la cabeza por ahí contagiás un poco a tu equipo y creo que que sí tal vez es una de las cosas que me gusta trabajar en cada equipo que llego porque después tenés la habilidad natural de cada jugador y saberlo usar en su posición y cuáles son sus mejores virtudes pero creo que hoy en día con un equipo con buena presión con intensidad más la habilidad natural de cada jugador lográs lo mejor pero hoy en día el nivel es muy intenso y para para poder competir a este nivel el equipo tiene que estar con mucha intensidad Sí Bueno hablando de lo que se viene para el año volviendo al tema de Inglaterra ¿cuál es tu equipo para aparecer en Inglaterra? Si obviamente hay este año en Inglaterra voy a jugar para King Power jugamos con Jero del Carril Matt Perry y Top así que muy contento ojalá salga ojalá llegue la oportunidad es la primera vez que voy a jugar para King Power es una gran organización y esperando que se pueda hacer Inglaterra creo que tenemos un gran equipo hay muchos hay muchos caballos buenos adentro de King Power justo en Inglaterra tengo un lote que me encanta me divierte muchísimo así que esperando que llegue la oportunidad Hilario no sé si escuchás la pregunta ¿el Mesquite tiene alguna cría ya? ¿Cómo? ¿el Machitos Mesquite tiene alguna cría? no sé es tuyo Mesquite yo me lo llevo de Argentina con 6 años y no le pude sacar ninguna cría en Argentina y regalé algunos servicios a amigos acá en Estados Unidos y en Inglaterra los últimos dos años así que las primeras crías tienen recién uno o dos años no hay nada muy cerca todavía perfecto bueno hablando de la crisis corona y obviamente que uno de los asuntos más comentados del año después de 5 años los hermanos Pieres deciden cambiar traer un poco más de oxígeno para el equipo y bueno en la realidad están trayendo mucha potencia y actitud ¿cómo surgió la habitación Hilario? ¿llegaste a dudar? ¿cómo a dudarla para aceptar? ¿cómo fueron estos días después de la habitación? y mira me pasó algo bastante parecido a lo que fue el cambio de alegría Monjitas creo que la decisión era muy difícil porque habíamos logrado un gran equipo creo que con un muy buen funcionamiento Monjitas tenía una manera de jugar muy linda jugamos a un gran nivel había mucho caballo creo que que no había muchas razones para para dejar el equipo por eso era una decisión difícil pero creo que que Arlestina fue una gran invitación para mí otro gran paso en mi carrera creo que poder entrar a ese equipo a esa organización con esos caballos poder jugar con los tres hermanos Pieres lo pensé bastante no fue algo fácil por ahí me ayudó mucho papá en ese sentido cuando hay que tomar decisiones importantes siempre lo consulto con él siempre me da muy buenos consejos y valoro mucho su opinión y nada fueron todos saltos muy importantes en mi carrera y creo que este era uno más y creo que hoy Arlestina viene siendo el segundo equipo y nosotros con Monjitas estábamos muy bien pero creo que éramos el tercer equipo y bueno es otro salto entrar al segundo equipo y hoy es un desafío muy grande ya poder competir de igual a igual contra la Adolfina y obviamente que buscamos ganarla ¿ya jugaste con alguno de los pies o de los hermanos? jugué un año con Facundo acá en Palm Beach los 20 goles y la verdad que la pasé muy bien jugando con él pero tuvimos partidos muy buenos tuvimos una temporada muy buena creo que no pudimos ganar un torneo pero el equipo estaba muy bueno ¿y ya llegaron? ¿consiguieron jugar alguna práctica este año del equipo? no ya no pudimos jugar juntos la verdad que teníamos muchas ganas de jugar ahora en abril si todo venía bien teníamos ganas de volver y pasar esos 10-15 días en Argentina jugando prácticas y probando caballos y bueno el coronavirus no pudimos así que lo haremos en septiembre ¿y ya tiene idea de posición de cómo irán a jugar o van a tratar de experimentar las prácticas? sí lo venimos hablando bastante pero creo que es algo que lo tenemos que probar en la cancha son sensaciones que uno las encuentra y dentro de la cancha de polo así que sentados podemos hablar y explicar un montón de cosas pero es algo que se va a terminar de confirmar en septiembre después de que jugamos un par de veces juntos creo que lo que sí está claro me parece es que Facundo va a ir de uno y yo de dos pero lo que te digo no descartamos que haya otro tipo de posiciones también ahí pregunta el amigo Hiki Portugal si van a jugar alguna copa antes de la Tripsi Corona justamente para tratar de conocerse un poco más el equipo y experimentar posiciones no lo hablamos creo que no por ahora no está en los planes me parece que esos tres juegan con Pilot San Jorge y el Choque si es que se juegan esos torneos así que la idea es arrancar temprano cuando varias prácticas de equipo y ahí posiciones pero por ahora no está mucho en los planes jugar algún torneo antes Hilario y el tema de caballos sabemos vos sos muy bien montado pero obviamente la escena es conocida como de las principales o la principal estructura de caballo del mundo la idea es pasar de caballo o ya sabés si positivo ya sabés a un caballo que te va a pasar lo hablamos hace un par de semanas hicimos un par de listas para saber qué caballos tenemos cada uno cuántos guardaríamos cuántos arrancamos en tortugas me van a pasar algún caballo todavía no se habló en específico cuáles la idea es también buscar el mejor funcionamiento para cada caballo buscar las posiciones por eso te digo que son muchas cosas que se van a que se van a dar en septiembre vamos a ir probando ellos tienen varios caballos que jugaba Polito que primero creo que los van a probar ellos y bueno la idea es buscarle el mejor novio a cada caballo así que espero que me toquen un par de buenas novias está bien seguramente una matinita van a llegar ahí hablando del formato de Palermo y los equipos la asociación ha hecho algunos cambios importantes para tratar de estar más público para ser el polo más atractivo para los jugadores y para la gente ¿te gusta el formato? ¿te parece que ya está en la hora de tratar de probar algo nuevo? ¿cómo sentís Palermo en este año? Mirá el formato me gusta creo que por un lado que haya 10 equipos le da muchas chances a muchos chicos de entrar de jugar Palermo de competir contra los mejores y progresar creo que eso pasó con la Dolphina Polo Ranch después pasó con con la Ensenada muchos jóvenes que tuvieron la chance que entraron equipos que se ganaron su lugar en Palermo y por otro lado creo que si hoy haces un Palermo de 5 o 6 equipos obviamente que es mucho más competitivo y mucho más entretenido para el público pero no sé creo que no estoy ni a favor ni en contra ni de una ni de otra los dos tienen sus pros y sus contras y creo que es algo que por ahí el polo no está acostumbrado pero son decisiones que se tienen que tomar dos años antes creo que si no siempre pasa lo mismo cuando vas a votar esto un par de meses antes hay un equipo que le tocó una zona más favorable entonces no está de acuerdo hay un equipo que ya tiene la otra zona que es la que elige y tampoco quiere entonces es como que tiene que dejar de ser algo por conveniencia de ese equipo y ese año y esa temporada y pasar a ser algo que sea lo mejor para el polo entonces no podemos tomar decisiones o votar un par de meses antes tenemos que votar dos o tres años antes cosa que cuando llegue el formato ese año ya esté decidido porque hoy cada vez que queremos votar estas cosas está el equipo que no quiere está el equipo que no quiere cambiar de zona el que no le conviene el que tiene la zona de la muerte quiere cambiar entonces si vas pensando de esa manera va a ser imposible que hagamos un cambio por el bien del polo va a ser por el bien de ese equipo esa temporada bueno Hilario son muchas preguntas pero ya creo que ya pasamos por todo que queríamos hablar por ahí hacemos una segunda charla para terminar o si no hacemos un asado para encontrarnos en Pilar el asado el asado me lo debes no es lo hacemos me prometiste que lo hacemos dale vamos a tratar de hacer entonces ya en la maragata en Pilar bueno muchas gracias y disculpen la conexión pero eso no no está no está en mi mano supuestamente estamos en Estados Unidos primer mundo debería haber buen wifi y se ve que no lo había pero bueno gracias por todo fue un gustazo sos un jugador que tenés una hincha muy grande tenés fans por todos los lados del mundo vas a estar entrando en un equipo que es muy especial y también una hincha muy grande así que los deseamos mucha suerte y seguramente vamos a estar juntos ya en Pilar bueno muchas gracias por todo y nos vemos en Pilar y que ojalá que llegues en casa bien que puedes abrazo abrazo un abrazo a todos Juanpe Juanpe de Lavarín abrazo a todos se cuiden chao un abrazo gracias por participar George Taquera un abrazo Marina pepe un abrazo pepe nando por chao un abrazo a todos gracias gracias